En esta mañana me acompaña Edgaza, Reiki Master, para platicar acerca de los beneficios del Reiki a nivel físico y a nivel emocional, a nivel mental. Para saludarlo, pues aquí lo tengo. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Y pues bueno, como lo comentabas. Y era tercera vez que estás con nosotros. Sí, tercera vez y pues vamos a seguir viniendo primeramente a Dios, a seguir compartiendo todo lo que sea necesario para crear conciencia colectiva y pues ayudar a despertar la energía vital de cada persona. Claro. Cuéntanos de esto. Fíjate que la semana pasada hablábamos de cuando hay cáncer o enfermedades así de ese tipo y que se hace el Reiki. Ahora me gustaría que nos enfocáramos porque hay dos puntos bien importantes en la vida de las personas. Así es. Que es pues el estar bien físicamente, mentalmente también. Sí, así es. Pues bueno, yo creo que hoy en día hemos olvidado lo que realmente somos, ¿no? Una armonía y balance en lo que viene siendo nuestro cuerpo, nuestra mente, emociones y nuestro ser. Yo creo que a base de los sistemas colectivos que se han establecido, las rutinas de lo que llamamos normal, nos ha llevado a desconectarnos de todas esas esencias y por lo tanto generando un desequilibrio, ¿no? Una falta de felicidad o inclusive personas que hasta sienten depresión, ¿no? Entonces el Reiki pues puede ayudar a todos estos fundamentos, como decías, mencionábamos en el segmento pasado, cómo ayuda a las personas con cáncer, cómo ayuda al sistema inmunológico a levantarse, cómo ayuda a la mente a poder generar una claridad, un enfoque total en el único momento que existe, el ahora. Entonces no estamos dando vueltas y vueltas en los pensamientos del pasado y no estamos tampoco corriendo en los pensamientos del futuro, por lo tanto generamos una paz y una tranquilidad. Y cuando tenemos una mente en calma, una mente tranquila, pues no tenemos pensamientos que nos puedan generar negatividad o nos puedan generar alguna enfermedad, porque como lo dije en el segmento pasado, toda enfermedad, la raíz proviene de una emoción generada por un pensamiento. Claro. Ahora, por ejemplo, la semana pasada, bueno, de hecho hace días me comentabas que incluso el Reiki también puede ayudar a personas que tienen Alzheimer. Así es. Y a veces se cree que pues eso no tiene, bueno, se sabe que no tiene cura y entonces de pronto si puede ayudar, pues qué mejor, ¿no? Así es, pues hay muchas enfermedades hoy en día que mencionan que no hay cura, más sin embargo sí hay apoyo para ese tipo de enfermedades, como mencionas, el Alzheimer, lo que viene siendo el cáncer, enfermedades crónicas como sinusitis, migraña y simplemente el estrés físico que a veces sentimos, ¿no? Puede ayudar a todo eso. Más sin embargo, me gustaría, Mayra, dar un pequeño recordatorio a las personas de qué es Reiki, ¿no? Reiki, pues su propia definición es energía universal. Y cuando digo universal, no me refiero específicamente al universo, sino universal de que en todo puede ser transmitido o recibido. Muy bien. ¿Ok? Un ejemplo básico, Mayra, es por ejemplo cuando nos duele la cabeza. ¿Qué es lo primero que hacemos? Llevar las manos, frotarnos, ¿no? Tratar de relajar. Cuando nos pegamos, tratas de sobarte y querer calmar el dolor. Cuando alguien está triste, deprimido, ¿qué es lo que necesita? Amor, atención, ¿qué damos? Un abrazo, una sonrisa, una simple intención de amor incondicional que puede hacer un cambio total en nuestra energía. ¡Qué bonito! Bueno, también me gustaría comentar que siempre estás muy activo donde somos uno. Así es. Siempre te veo que estás muy activo y me gustaría que compartieras con la gente para que tengan la oportunidad de formar parte de esto. Así es. Pues bueno, invito a todos a que visiten nuestras páginas, en donde somos uno, una comunidad que nos gusta transmitir conciencia colectiva, servicios, ayuda. Y pues bueno, no nada más soy yo, lo comento, tengo otros dos compañeros que les mando un fuerte saludo, Claudio Fazi y Alejandro Lozano. Y pues bueno, juntos hacemos un equipo y tratamos de ayudar a la gente de esta manera en las redes sociales. Y pues también en nuestra página de internet que es www.dondesomosuno.com y Twitter que es arroba donde somos uno. Muy bien, también tenemos el número de teléfono para que se comuniquen en caso de que tengan alguna pregunta. El número es 956-320-1284. Y ya para finalizar, todavía hay personas que tienen preguntas referente a cómo es el proceso de una terapia de Reiki. ¿Se considera terapia, se considera una clase? ¿Cómo lo podemos llamar? Pues bueno, los servicios se extienden de cualquier manera. Yo, por ejemplo, doy terapia tradicional que es en una camilla con las posiciones de las manos en cierto punto del cuerpo. También hago ejercicios junto con lo que habíamos hecho en los segmentos pasados. Como yoga, ¿verdad? Ajá, para que las personas puedan practicarlo por ellos mismos y en su casa para hacer esa liberación, ¿no? Y pues inclusive también hay eventos grupales y pues muchas más cosas por compartir. Y pues ya en las redes sociales o ahí pueden encontrar toda esa información. Muy bien, bueno, te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos muy pronto. Esperamos tenerte aquí ya dentro de 15 días con más temas de tu vida. Que así sea, que así sea, Mayra. Y pues bueno, un fuerte abrazo y saludo para todos. Claro que sí, gracias. Con esto nos vamos a despedir. Espero también que la pase hermosa en esta mitad de semana. Esa ombliguito de semana. Cuídense mucho. Le recordamos que tenemos una cita mañana en punto de las 9 de la mañana por su canal, Telemundo 40. Cuídense. Nos vemos muy pronto. Disfrutar de la vida, ¿verdad? Así es. Solo tenemos una. Así es. Sonreír que no nos cuesta nada. Claro, claro. No nos cuesta nada. Gracias por ver el video.